¡Mános arriba! ¡Mános arriba! ¡Mános arriba! ¡Mános arriba! ¿Qué tal es � graphics para la piel? ¡Vamámonos! ¡Vamos! 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 ¡ El ajo de amor ¡Veleco ese grito! yeah ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! A ver, seguimos, 5, 10, 1, 2, 3 Con otro calcito, con otro calcito, con otro calcito Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Dale, 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 dale Dale, dale, dale A ver, a ver, a ver, a ver, el chofer, a ver, parale, 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 parale Oye, en el segundo, ya se marearon o ya le pararon, chavos ¿Ya le pararon? A ver, damos un gringo, si quieres más duro, gringo, dice, 1, 1, 3 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dónde están los hombres sordero! ¡A ver! ¡Ya lo paramos! ¡Ya lo paramos! ¡A ver! ¡Ese es el hijo! ¡1, 2, 3! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sólo vamos! ¡Sólo vas a dar! ¡Sólo vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!